Chiquis Rivera llama la atención con la lujosa casa que se compró en California y demuestra una vez más que no necesita del dinero de los demás. Sin más que decir sean bienvenidos a Famous Class Up. Así como lo oyen, la hija de Jenny Rivera se compró una soberana casa y al darse a conocer la noticia comenzó el escándalo en las redes sociales y Chiquis se dio este lujo luego de separarse de su exesposo. Además aseguran que esta nueva casa está valorada supuestamente en 3.2 millones de dólares. Otras cosas que comentan es que ella la compraría en noviembre del año pasado pero sería hasta ahora que se dio a conocer quién es la nueva propietaria. Y ya en las redes sociales comenzarían a mostrar cómo es el nuevo hogar de Chiquis, el cual tiene varios baños, un gimnasio personal, alberca y otras cosas, por lo tanto es considerada como una mini mansión. Hay algunas redes sociales que se han encargado de mostrar a través de imágenes partes de la nueva casa de Chiquis Rivera donde se puede observar la sala, el comedor, el porche, el vestíbulo y el closet de una de las habitaciones que aparentemente es la de Chiquis, pero aseguran que lo que más resalta de esta casa es su infraestructura porque se pueden notar los clásicos techos altos de este tipo de viviendas grandes. Y como dije al enterarse la gente de las redes sociales sobre esta nueva casa, lo tomaron de la mejor manera porque aseguraron que esta casa Chiquis se la habría comprado con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. Y aunque en muchas ocasiones Chiquis Rivera se ha visto señalada a través de las redes sociales, en esta oportunidad no fue así, sino al contrario tuvo muy buenos comentarios y mensajes de apoyo. Ella es todo un orgullo hispano y gracias a sus méritos propios valió la pena que su mamá le diera la espalda para no esperar dólares del trabajo de su mamá. Así fueron algunos de los mensajes que muchas personas dejaban en las redes sociales. En un momento Chiquis estaba viviendo allí en Los Ángeles pero diría que se cansó de estar allí y se iría a Florida pero regresaría nuevamente a Los Ángeles donde pudo comprar esta mansión al norte de la ciudad y dicen que esta mansión de Chiquis casi le llega a lo que le costó la casa que tenía Jenny Rivera que por cierto en esta mansión de la diva de la banda Chiquis Rivera vivió un tiempo, la mansión estaba en Los Ángeles pero después la vendería y se compró su propia casa ahí mismo en Los Ángeles que la vendería el año pasado. Lo que sí es que esta nueva casa de Chiquis Rivera es impresionante y por dentro es una casa súper hermosísima. Lo que no se sabe es que si Chiquis quiso compartir su nueva casa con alguno de sus hermanos o familiares o simplemente quiso irse sola y tener un espacio. Si te gustó nuestro vídeo del día dale like si es primera vez que entras a alguno de nuestros vídeos, no te vayas sin suscribirte, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones porque subimos contenido todos los días de todos los famosos y no te olvides de buscarnos y seguirnos por la red social de Facebook. Esto fue Famous Klaus Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo.